La esperanza volvió este miércoles a miles de migrantes venezolanos varados en el norte de México, después de que un juez federal de Estados Unidos bloqueó el Título 42, una medida que implicaba su deportación inmediata. Los venezolanos conocieron del fallo del juez federal Emmett Sullivan, quien este martes describió como arbitrario y caprichoso el Título 42, que comenzó a aplicarse en el 2020 durante la presidencia de Donald Trump, y que se ha mantenido durante el actual gobierno de Joe Biden. María Mejía, una migrante venezolana, comenta. Los suramericanos, que desde hace un mes están incluidos en el Título 42 tras las nuevas restricciones de Washington contra la migración venezolana, se mantienen en casas de campaña a las orillas del río Bravo, en Ciudad Juárez. Eduardo Villanueva explica motivado. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detuvo en el año fiscal del 2022 el número inédito de más de 2.76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.